Enciende tu radio Ponte en sintonía Escucha Ay, me duele la popola, papi Ay, me duele la popola, papi Ay, me duele la popola, papi ¡Hombre, yeah! Mira, carnal Esas son las del Beck, mano Ah, no mames Esas madres ya no rifan, güey Al chile ya ni ritmo traen, güey No mames Ese güey ya hace, este Hace estos mixtapes, güey Porque ya no, no, este No le salen los combiatones, güey Y que el indio no te mate Porque yo sé que lo matan en perro Y ahí tienen otra Pa' que sigan carjaqueando Nos fuimos, papi Damas y caballeros Damas y caballeros Damas y caballeros Comenzamos así Haciendo mermelada Con la frenzita Sí, sí, sí Y damos inicio Con esta rica cumbia Para que te eduque, chamaco Te lleve el man El papá de los papás No, ya la cagaste, güey Que quede claro Pa' que sienta lo que cuenra 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 Y ahora con tu estilo, puñeta DJ Beckman Prende El autotune Nana Esas son porquerías Ay, cómo estás, pendejo Ábrete Oh, oh Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Ahora te toca prenderle a mí No te hagas el pendejo No te hagas el pendejo Pongo mi tronco Me suda el hombro A la gata compro Con actitud de chongo Te pongo el sonido Te pongo el tambor Te pongo la conga Y te pongo el bongo Ahí les va, mis fresonas Ey, fresa Yo pongo a mi hijo a grabar A mi esposa a cantar Pero tú pones a tus compas A gritar Y a tu jefa a pujar Suéltala Rico, fresa Ay, qué rico Y por cierto Cada que la escucho Me excito Martín Apágame esa chingadera ya Chale jefe Nada más deja que mi jefa Se termine de orgasmear Oye, mira mami Que yo siempre te lo meto Oye, mira mami Que yo siempre te lo meto Escuelito pa' que aprenda Escuelito pa' que aprenda Escuelito pa' que aprenda Te lo meto Te lo meto Oye, mira mami Que yo siempre te lo meto Oye, mira mami Que yo siempre te lo meto Oye, mira mami Que yo siempre te lo meto Te lo meto Te lo meto Oye, mira mami Que yo siempre te lo meto Oye, mira mami Que yo siempre te lo meto Oye, mira mami Que yo siempre te lo meto Te lo meto Listo está el culeo que la gata ya está sata Cada que se arrebata porque sabe que la canta Que es el DJ Beckman que la pone, que la guaya Que le manda que se ponga en la esquina de ese muro Y se baje bien profundo hasta el suelo duro duro Se lo unto, se lo hundo y palpito lo repito y tú lo sabes Esto no es detonación, simplemente improvisación Que parte huesos y pescuenzos y a todos tira parejos Son malandos, pincheleando, yo no vengo a estar jugando Se quedan llorando con el culo, ya vengo ango Y las patas van pa' arriba y fresita tú mi niña Que aquí yo te tengo pa' pillar tu vitamina Si tú sabes proteína, la que a ti te da más vida Energía para que te ponga bien perrita Perrita, eso eres, eres mi perrita ¿Usted cree que esto se había acabado? Porque no hay nadie más que sepa hacer música como nosotros Si a esto le llaman cantar, producir, no me cae que si son los únicos que hacen esto Que tranza, al chile les voy a contar algo, no, para que no se panique, no La neta yo al chile de huevos, yo no vengo a robar, yo la neta voy saliendo del reclu Yo antes mataba, violaba, robaba, ya saben, malandrón, malandrón, no La neta les vengo a pedir unas monedas en buen pedos, acá sin agravios No se me saquen de cuadro, pero por la neta yo ya me porto chingón acá El fresita me invitó a cantar, puro pinche cumbiatón acá alterado Ustedes saben, puro estudio fashionista Cumplazón para los barrios donde vengo caminando Tengo talento y lo vengo demostrado Ando bien sonado, este pinto en todos lados Ando bien rechado con mis pasos marcados ¿Eso te quedó bien? Super nice Mi gesto se lo dedico a todos los malandros Mi gente de barrios También a los nacos, a los cascos, a los fresas También a los de... O sea A los cascos, a los fresas y también a los marihuanos A los cascos, a los fresas, a los nacos También a los sicaros Se me chispo tío A los nacos, a los nacos, a los fresas, a los nacos A los fresas y sicarios A los nacos, a los cacos, sicarios y... Bueno, pero ahí está ya Niños, les recomendamos que los escuchados No lo practiquen en sus hogares No les va a salir Y aclaro un par de cosas Yo ya no hago cumbiatón, no porque no pueda Sino porque simple y sencillamente Hay muchos como tú que lo han desmadrado Ya no hagan mierdatón Porque eso no se llama ni siquiera cumbiatón Ahí les encargo Coman frutas y verduras